Este 31 de diciembre en nombre del equipo de Cablevisión Sur, queremos desearles a todos ustedes que tengan un excelente año, que puedan brindar en paz, en familia y que el 2019 llegue cargado de bendiciones y buena aventuranza para todos ustedes. Desde aquí, desde el Bolsón, entonces el saludo del equipo de Cablevisión Sur, el equipo de Visión 4 y de todos los vecinos de nuestra localidad, que también vecinos y turistas han hecho su aporte en este saludo tan particular. Jessica, cuéntenos un deseo, un saludo para este fin de año. Más unión familiar y que estemos más cerca porque estamos todos lejos. Bueno, ¿alguna otra cosa que desee para la familia en particular? Salud, nada más para todos. Con eso ya nos alcanza y nos sobra. Zoraida, ¿un deseo para el año 2019? Y bueno, deseo que toda la familia estén unidas, que mis hijos estén bien, mis nietos, todos mis bisnietas, obviamente. Y bueno, que todo el mundo sea mejor para todos, para los niños que vienen a este mundo y que no pasen tanta hambre. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Que yo siga bien, mi esposo también, obvio, y ustedes también. Manuel, ¿un deseo para este año nuevo? Por eso me... 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 me corre mucho. Que todo mejore. Sí, me corre. ¿Y algún saludo para alguien de la familia? A toda familia, gitana. Amante gitana. Manuel, muchas gracias. Gracias a vos también. Que pongan un muelle de madera como el que había antes. ¿Extrañás el muelle de madera? Extraño el muelle de madera, sí. ¿Ese sería el deseo de fin de año? Sí, muy lindo. ¿Tu nombre? Agustín. Agustín, muchas gracias. De nada. ¿Un deseo para el año 2019? Bueno, que sea un mejor año para todos, que nos acompañe mejor toda esta situación difícil de la economía. Y bueno, nada más, un saludo y que sea todo mucho mejor para lo que viene. Bien, y en lo personal y para la familia, ¿qué esperaría que pasen en el 2019? Y lo muy clásico, uno pide siempre la salud y un buen bienestar. Les robo dos segunditos. Un deseo de fin de año, ¿qué le parece? Que haya paz y que armonía. Bien, ¿su nombre? Mari. Mari, muchas gracias. Por favor, a ustedes, que sigan muy bien, que empiecen bien el año, chicos. Que todos nos vemos. Un deseo para el año 2019. Salud, felicidad y prosperidad para todos los bolsoneros. Y para usted y su familia, ¿qué esperaría? Lo mismo. Gracias, ¿eh? Gracias a usted. Hasta luego. De fin de año, así cortito, lo grabamos para el Noti. ¿Dale? Bueno. ¿Tu nombre? Javier. Javier, ¿un deseo de fin de año? Felicidad para todos, tranquilidad, paz y mucho amor. Bien, ¿y alguno en particular para la familia o en lo personal? Salud. 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 No, no, eso particularmente. Que con un año con tranquilidad, que podamos tener buenas relaciones. Viste que en la familia siempre hay alguna peleita o algo, pero que haya buenas relaciones. Se soluciona. Sí, siempre se soluciona. Es verdad. Se pueda solucionar, estamos todos tranquilos. ¿Y en tu nombre? Seguro. Diego. Diego y Javier, muchas gracias. Gracias. Feliz año. Felicidades. Ay, le deseo lo mejor a toda la gente acá del Bolsón y en especial a todos mis conocidos y amigos, a mi esposo, a mis hijos y a mi suegra. ¿Y algún deseo en particular para usted? ¿Qué deseo para mí? El mejor deseo es que viene mi hijo de Santiago del Estero, Andresito, y que se casa mi hijito. Eso es lo mejor para mí que me pueda suceder. Va a ser con mis tres hijos, mi suegra y mi marido. Eso es lo mejor. Lo mismo para usted, le deseo lo mejor. Bien, dígame su nombre. Rosa. Rosa, muchas gracias y feliz año. No, por favor. Bueno, chau chicos. Chau. Les robo dos segunditos. Un deseo de fin de año. Cortito. Y salga campeón San Lorenzo. Bien, apoyo a la moción. La violencia. ¡Groso! Un deseo de fin de año. Un deseo de fin de año. Bueno, que venga la paz de verdad, que se termine con tanta violencia, con la violencia institucional. Y bueno, que seamos más unidos. Hay mucha gente que está muy mal flotando por los mares del mundo. Y nosotros estamos en un lugar tranquilos. ¿Tu nombre? Tito, el lauco. Tito, muchas gracias. Suerte. Bueno, principalmente que no se peleen, que no se emborrachen, que no hagan cosas indebidas y que tengan un muy feliz 19. Y para usted y su familia, ¿qué esperaría en este nuevo año? En este nuevo año, que la gloria de Dios nos cubra y que podamos ser de bendición para las personas que nos necesitan. Muchísimas gracias. Felicidad. Angélica, un deseo para el año nuevo. Lo mejor, todo lo mejor. Para el Bolsón, bueno, toda la comarca. Que llegue muchos turistas. Sobre todo. Sobre todo. Que vengan a disfrutar esta belleza. Sí. Nos molesto, dos segunditos. Un deseo de fin de año, ¿qué esperaría? Bueno, que sea un mejor año, próspero. A ver si cambia algo, ¿vio? Eso es lo que llevo. Felicidad para todos. Y que sean muy felices y vamos a ver si mejoramos o no. ¿Eh? Robo dos segunditos, así chiquitito. Un deseo de fin de año, para el año nuevo. Paz y prosperidad para la Argentina, por sobre todas las cosas. ¿Alguno en particular para la familia? Que la familia pueda mantener los principios cristianos dentro del hogar para poder surgir como una sociedad sana. ¿Su nombre? Víctor Almirón. Víctor, muchas gracias. No, por favor. Gracias. Hasta luego. Un deseo de año nuevo. Y bueno, que vengan todas las cosas mejor. Que, bueno, tanto como la zona de Bolsón y la zona aledaña que tiene Bolsón, puede hacer con su turista lo mejor que le puede llegar. Y bueno, la suerte para todo. Y que esto mejore económicamente y turísticamente, como sea. ¿Y para la familia o en lo personal? Y bueno, para nosotros yo creo que lo único que pediría ahora es que llueve un poco más. Porque allá la zona nuestra, ¿no? Que es la parte de la meseta, está un poco más seco que acá. No está el verde que tienen acá en el Bolsón, que por ahí cuando venimos se lo envidiamos un poquito. Pero bueno, pedirle allá al que nos defiende siempre a todos que nos mande un poco más de agua. ¿Y en su nombre? Víctor Sonda. Víctor, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, un deseo para el año nuevo. Paz, alegría, felicidad, amor para todos. ¿Y para usted, para lo personal? ¿Para lo personal? Muchas aventuras, viagens. ¿Sí? Perfecto, dígame su nombre. Marilia. Marilia, muchísimas gracias. De Brasil. Ok. Muchas gracias. 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 Gracias.